¿Cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores? Y eso nada más en lo federal. Cuando llegamos, esta es la pensión universal. Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores, y no a todos, no era universal. Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad. Y Fox no quería. Decía Fox, cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, que no estaba de acuerdo que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir, pero hay constancia de eso. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión. Y lo cumplí desde el primer mes, digamos, en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001, ya estaban entregándose las tarjetas. Por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y ofrezco disculpas por tener que decirlo, porque es mucha la manipulación, el bombardeo de mentiras de la prensa vendida o alquilada. Entonces, en el 18 inician con esto, 19, que no era universal, no era para todos. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle. Y aquí aumentó más. Esto ya lo hicimos. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Por una razón muy sencilla, ellos no le tienen amor al pueblo, son muy individualistas. Lo que les importa es lo material. Su Dios es el dinero, como decía Hidalgo.